¡Vamos a la Ciudad de Icén! ¡Vamos a la Ciudad de Icén! ¡Tres, dos, tres! ¡Upa! Te puse en las últimas horas del día Viendo el sol que se esconde en el mar Una noche vaciando el día pero no era el fin que tuviera ser mal Mucho banda de la cabeza Mucho banda de cara de comer Tanto muerta sobre este planeta La hacia esas cosas y como fuerzas en el cielo Tu tuyento después de contarle Tu mamá desde el derecho a saber No se parte de bien tanto miedo Del río que recorra la cabeza a los pies No se parda si quieres a juega, no No se ponte que quieras sentar La elegí es igual que la pereza como dos personas El mismo alumnado No se ponte la pasión No me pique la take No me pique la take Y yo sé de eso No me puse 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 No me gusta ni ni diamante No me gusta ni jagopas defectso estén MiXichando en la terra contento Flexión No has esfuerzo con heringos No hay ganas sin tensa No hace falta cantando Desde el riego remuerden la cabeza No أiefen la cara de manera No hace falta que las personas Se le dan de bi village ¡Gracias! 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 ¡Gracias!